La final, Saratoga-Yen vuelve, la de Alexandra por la parte exterior de la pista, la de Alexandra contra Saratoga-Yen. Estas dos llegó, están decidiendo, por dentro Saratoga-Yen vuelve a dominar. La número de Saratoga-Yen le pone punto final en 1.15.2, los 1.200 metros, ganó Saratoga-Yen. En el segundo lado de Alexandra, cándida, tercera cuarta, cuatro veces, quinta y for one. Y en el último, Marita, el caballo, Blade Horse, Blade Horse dominando. Ahora cae en los metros finales el halcón corriendo mucho contra Blade Horse. Blade Horse domina el halcón por fuera, se está tratando de sorprenderlo. El caballo, el halcón, entrenado por Juan Carlos Pérez Avarrio, le pone punto final, sorprendiendo a Blade Horse. Que llega segundo y teofa, el cae tercero. Después llega el Rubí con señor Vito. En los últimos, Quipi con Take Up, Flasniki y Stiller en el último. Trata de moverse por la parte exterior, sucediendo, entran en la recta final. Viene adelante el número tres, el Glenjoy Full, dominando la carrera. Desvío en el segundo, Seven Soul para el tercero. Cae señor Bacur en los finales, muy tarde, le pone punto final. En 48, uno para 800 metros, con arreo y todo el tres. Ganó el número tres, el gran Joy Full. En el segundo, desvío y tercero, señor Bacur. Cuarto Seven Soul, quinto sucediendo, sexto de vez especial. Séptimo son a cero, octavo, Granales. Y llega claudicando el caballo de Angel Connor en el último lugar. Regresan en la recta de las tribunas, Cañita al frente con siete, ocho cuerpos. En el segundo, Pock Edition, 200 metros para la sentencia. Domina Cañita y no lo llame Galope. Llámelo Galopún. Lo que está metiendo Cañita, disparado con ocho, nueve cuerpos. Ganó Cañita número siete. Segundo, Pock Edition. Tercero, Lirrafa, cuarto, arriba, contravienta con el número cuatro para encima. Voy por ti. Y J-Tree arriba en el último lugar. Tremendo galope, amigos, en lo que fue la cuarta competencia del programa. Al frente, Súper Andrés con un cuerpo, ataca Ricky Classy. Ricky Classy se le viene encima. Ricky Classy, inmenso. Ya toma el comando de la prueba. En el segundo quedó Súper Andrés. Hacia el tercero, Lennon Bars. En los cien finales, Ricky Classy va a ganar de manera. Contundente. Ganó Ricky Classy. Le metió dos cuerpos a Súper Andrés, que arriba, segundo. Tercero, Lennon Bars. Cuarto, Súper Montón. Quinto, Barry Due. Último, a Barrio Fugaz. Victoria para Ricky Classy en la quinta del programa. ...de las tribunas en la Copa Money Blues. Al frente, Isabela Classy. Sigue presionando a China Giselle en los doscientos finales. Isabela Classy domina. En el segundo, China Giselle. Hacia el tercero, viene Saeta Montón en los cien finales. Domina Isabela Classy. La Copa Money Blues. Va a ganar Isabela Classy. Ganó Isabela Classy. Número uno. Segunda, China Giselle. Tercera, Saeta Montón. Después vemos a... Masai Mara. Tinti Classy. Y Get Lucky. Arriba en el último lugar. Gana Isabela Classy. Lady Pullet escapada en punta en la primera válida para el cinco y seis. Con África del Carmen buscándola ahora por la parte interior. Lady Pullet domina la carrera. Está África del Carmen en el segundo. Y Lady Prospe viene para el tercero. Cien metros para la llegada. Lady Pullet se les viene de punta a punta. Faltan cincuenta. Les gana Lady Pullet. En el segundo, África del Carmen. En el tercero, arriba Lady Prospe. En el cuarto, Sorita. Quinta, Italian Pink. En el sexto, Juana Clementina. Y en el último, Pretty Italian. Dominándoles la prueba. Kaylee Woman. Insiste, dueña del sol. Por la parte de afuera. Se le coloca el medio cuerpo al pescueso. Dueña del sol se viene a la delantera. Kaylee Woman resiste valientemente por dentro. Pero domina dueña del sol. Cien para la llegada. Les gana fácilmente. Dueña del sol con Kaylee Woman en el segundo. En el tercero, Trading Topic. En el cuarto, Laura Mireya. En el quinto, Mitiquirira. En el sexto, Lady Chufet. El séptimo para Naya. Y el último para By Love. ¡No! En la delantera. Avanza, señorita Bárbara, por la parte interior. Y Silkenestina corre en el tercero. Se escapa Vaivén con Ventaca. En la tercera de las válidas para el juego de cinco y seis. Señorita Bárbara corre en el segundo. Silkenestina corre en el tercero. Cien metros para la llegada. Les gana fácilmente Vaivén la número siete. Y ganó Vaivén la prueba. En el segundo, señorita Bárbara. Tercera, Silkenestina. Cuarta, Lady Brava. En el quinto, Zumba. En el sexto, Star Runner. En el séptimo, Bella Mariel. En el octavo, Julie Classy. El noveno para Breakpoint. Y en el último lugar, la número tres, Princess Victory. La válida alérgica por dentro, Grey Thunder. Y afuera, Oxygenator, que ya pasa a dominar y despega con dos cuerpos. Acelera el ritmo, Oxygenator. En la cuarta, válida para el cinco y seis. Pero esto se acabó hace rato. Aquí, en los cien metros finales. Dominio total para Oxygenator. Con Iván Pimentel Jr. Ganó la cuarta, válida. El número diez, Oxygenator. Siete cuerpos de ventaja aproximadamente. Sobre Prince Jr. Segundo. Tercero, Grey Thunder. Cuarto, Sterling White. Quinto, Alérgico. Después está llegando Príncipe Oro. Los últimos puestos corresponden a Infinity Jet, número dos. Y Mr. Mitchell, número seis. Entran en la recta final contra abajo. Dominando la quinta, válida. Con cuatro cuerpos se lanza Sherlock por el centro de la pista. Junto con el ejemplar Río Verde. A falta de ciento cincuenta metros. Sherlock a la carga y Río Verde también contra contra abajo. Se topan los ejemplares pasando Río Verde. Y también Auso desde el cuarto. Por dentro, Sherlock vuelve a la lucha. Domina Río Verde. Sherlock a las cargas por dentro. Final de foto. Ganó por dentro. Sherlock, número seis. En final cerrado con el cuatro, Río Verde. El tercero para para adelante. Cuarto contra abajo. Quinto, señora Gain. Después Mr. Lusitano, Auson. Y el último puesto corresponde al cinco, Priamo. Manos en esta sexta válida. Sin embargo, Le Tortú trata de hacer esfuerzos por dentro. Y allá viene el Tito Divo desde el tercero. Faltan doscientos metros para la meta. Está dominando. King Raffer da la carga. Tito Divo por el centro de la pista. Ciento veinticinco para el final. King Raffer se sostiene adelante. Pero Tito Divo corre mucho por el lado exterior. Tito Divo, menos cuerpo. Bajando King Raffer. Pasando por fuera. Tito Divo. En final de foto dominó por la parte interior. King Raffer volvió a última hora, mis amigos. Con Tito Divo, que parecía lo pasaba de viaje. Tercero de Tortú. Cuarto, Tía Down Junior. El quinto lugar corresponde al ejemplar Coiba. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador. Ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta. Ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta. Ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta. Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas. Y gana más. Ganas acertando los tres primeros ejemplares en una carrera. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.